Buenos días, queremos darle la bienvenida en el diseño especial a nombre de la Gerencia Regional de Educación de la equipa. El día de hoy hemos llegado a la final de esta cosa disciplina como es el hardware, en la categoría B, damas, etapa regional de los nuevos escolares deportivos y paradeportivos de 2024. Felicitar a las cuatro instituciones educativas que han participado en este escenario escolar, todas son ganadoras porque vienen representando a cada una de sus mujeres. Bien, vamos a proceder a la premiación, etapa regional de disciplina deportiva de Tampa, damas. Nos acompaña en la premiación la profesora Bersi Miranda, especialista de la dirección regional de educación física y deporte. Igualmente nos acompaña el profesor Carlos Villegas, especialista de la UGEL de Equipa Norte, quienes van a acompañarnos en la presentación. Tercer lugar, institución educativa de la UGEL de la UGEL de la UGEL de la UGEL. El profesor de la UGEL 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 de la UGEL. Bien, se les está sentiendo llegando su diploma por haber participado en esta etapa regional y haber ocupado el tercer lugar. de la UGEL 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 de hemos tenido una jornada también en este escenario por lo que nos pedimos que afluzamos. Muy bien, ahora sí, brindémosles un fuerte aplauso a la institución de toda la República de Puebla. En cámara. Muy bien, ahora sí. Segundo lugar, medalla de planta representando a la UGEL, Arequipa, su institución educativa Paola Bacinelli. Y la profesora de Santa Ana, también en la premiación, la profesora de San Gana, de la Universidad de Educación, y profesora de UGEL, especialista en UGEL, Arequipa. Felicaciones. A la participación de la Universidad de Educación, por laailable de San Gana, felicitaciones a los estudiantes, a su Please, a los padres de familia, que los abuelos también apoyados, y también a la profesora. A la participación de la Universidad de Educación. Muy bien, ahora sí, procedimos con las medallas. Gracias por ver el video. Felicitaciones también, el profesor, por su suerte, siempre apoya a los nuevos informes que vamos a la normal, y hoy está en el clavo de la Comunidad Política Política. Muy bien, muy bien, cuantos a todos por favor, para las ciudades, para la superfacación para que la palabra Brasilite, sea buena idea. Muy bien, profesores, ahora sí, vamos a terminar al equipo que nos representará en el campo mundial para revisarse en nuestra ciudad al equipo del 16-27, nos referimos a la institución cooperativa, Alessandra Reyes, Patrón de España, Daniel Todra, la profesora Bernardo López, para que nos apoyen también con la premiación, profesora Bernardo, la profesora Bernardo. Tenemos la presencia de la directora del colegio que va a premiar a los viernes, van a premiar con sus estudiantes, representantes del UGEL y de Equipa Norte, que el día de hoy ha campeonado y nos van a representar en el campo mundial, donde estarán presentando los campeones de las regiones, de TACA, de Oquegua y de Puntos. Muy bien, felicitaciones nuevamente a las tres instituciones educativas. A la presencia, ya vamos a la capitana del colegio, Alexander Férez, para que puedan haber obtenido el campeonato que se ha entregado por la directora, la profesora Milagros Bogues. Felicitaciones nuevamente y queremos también queremos también hacer un agradecimiento especial al Colegio Alejandro Fleming por habernos permitido todos sus instalaciones el día sábado domingo, gracias la directora y nuevamente un aplauso por favor para las clases y funciones argentinas muchísimas gracias de esta manera hemos combinado la etapa regional